Bienvenidos a ENT Noticias, en nacionales más de un millón y medio de alumnos empezaron las clases este lunes. El año lectivo 2015 inició con cerca de 243 mil niños en preescolar y más de 300 mil en secundaria. La Fundación Teletón celebra 15 años de colecta nacional con una meta de 25 millones de Córdobas. A partir de hoy se pondrán cerca de 8 mil alcancías en todo el país para reunir los fondos. En internacionales revuelo ha provocado una empresa que regalará a sus empleados una noche con una estrella porno. Una compañía china busca mejorar el rendimiento de sus trabajadores usando a la famosa actriz Julia de Japón como premio. En deportes Blatter envió condolencias tras la tragedia ocurrida en las afueras de un estadio en Egipto. El presidente de la FIFA escribió una carta por los enfrentamientos entre aficionados en el Cairo que dejó 19 fallecidos. Y en fama Maná estrenó un dueto con la cantante Shakira. La canción Mi Verdad se escucha desde hoy en radios de todo el mundo y es el primer adelanto de su nuevo disco. Para saber más sobre esta y otras informaciones visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.